Está bien, pero esta vez me lo voy a cantar para mí, me lo voy a dedicar yo porque creo que me lo merezco, porque recibí un don, me honraron con un don y yo traté de honrar la vida. No, permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida, hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es casar, ni consentir, tantas injusticias recibidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir conmigo. Y no, permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir, honrar la vida, hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad, enseguecida. Más allá del mal, de las caídas, es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad. Y no, permanecer y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir honrar. Honrar la vida. ¡Gracias! 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 Corrientes del ayer, con tus calles dormidas en la siesta de un viejo verano, retosando en los corzos de barrio o en el cine la perla de un matineo olvidado. ¡Gracias! Quisiera verte un rato como entonces, reviviendo en tus patios rumor de pasos idos, recuerdos que quedaron en el tiempo y que quieren volver en este vals sentido. Corrientes soñadora, con balcón hacia el río, espejada en tus aguas tu tiempo transcurrió, entre galas de ceibos y lapachos floridos, de aquellos que el poeta más de una vez cantó. Dejame que te evoque mi canto trasnochado, de alegres serenatas, entre reja y balcón, reviviendo en mis versos las estampas añejas, de embaldosados patios con jazmín y malbón. Vuelvo a ver en tu centro, veredas arboladas, las chicas que pasean por la calle Junín, los famosos partidos regional y colegio, y aquellos estudiantes en el Barazay. Cuando el campo era cerca, por allá cucho al este, cuando el tereseto de oro jugó en el piel perré, cuando en Punta Tacuara bailaban las parejas, al son de los compases románticos de ayer. En Punta Tacuara bailaban las parejas, al son de los compases románticos de ayer. Recuerdo aquellos tiempos, de los años que fueron, los bailes en el viejo salón monumental, las veladas de el vera de loca estudiantina, y la añosa arboleda de la plaza cabral. Las colas en el puerto, para tomar la balsa, de su averronroneo, la del pesado andar. Van camino al olvido, borradas por el puente, que majestuoso se alza, cruzando el Paraná. Al recorrer tus calles, paseo mi nostalgia, el progreso a su paso, tu rostro transformó. Se le van hacia arriba, tus moles de cemento, y corre por tus calles, el tránsito veloz. Pero miro, tu cielo, y siento que es el mismo, que el de mis años mozos, y el tiempo no pasó. Tu cielo no ha cambiado, y sigue siendo hermosa, romántica corriente, la del paisaje en flor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!